Pero súbete, súbete Y se mueve Teila, muévela No, no Muévela Ay Dios Bájate Mario, bájate Ay No, no nos movemos Bravo Para otro lado Sí Y cómo lo Aterrizaje forzoso Venga Sigue grabando Vale Venga salida Venga salida Venga salida Venga salida Venga salida Venga salida Para otro lado No, coño Venga salida A对 Venga salida QuGo A En Venga salida Il Venga salida I Don't He E Sí Ap No puedo, tío. La manita más tienda. Dios. Joder. ¿Qué te haces la manía, loco? No puedo, loco. ¡Vomita!